Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un sarcasmo con aparente cara de imparcialidad. Les hablo de un meme a manera de chiste con veneno que apareció hace apenas unas horas en la cuenta oficial de Twitter de la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de los organismos creados después de la firma de los acuerdos de La Habana para juzgar los delitos cometidos por las FARC. Veamos el famoso meme que es una plantilla muy conocida como el cerebro que no deja dormir. Esto fue lo que pusieron en la cuenta de la JEP. El trino decía así, JEP contra la impunidad. Se ve un cerebro que dice, ya vas a dormir. Y la dueña del cerebro, una niña, dice, sí, ahora cállate. A lo que el cerebro asustado dice, 6.402 falsos positivos en Colombia. Y la niña abre los ojos. ¿Cómo así? Si este es un tribunal de justicia y paz, la dignidad de la justicia no es que sea ciega y equilibrada? Porque claramente hace referencia a los falsos positivos. El pasado 18 de febrero la JEP sacó del sombrero un nuevo número de casos de falsos positivos en medio de un contexto que fue altamente cuestionado. Recordemos que hasta el pasado 18 de febrero la Fiscalía General de la Nación tenía un registro de 2.248 casos de falsos positivos. Pero la JEP dijo que entre el 2002 y el 2008 había 4.154 casos adicionales. Y aquí vamos a hacer una claridad en la que estamos de acuerdo todos. Nunca debió haber existido ni una sola víctima producto de un falso positivo. Con esta claridad continuamos. Resulta llamativo que faltando apenas unos días para que la Fiscalía solicitara la preclusión del caso del expresidente Uribe, saliera esta modificación de la cifra y que además dijeran que era un periodo aleatorio, pero justo en uno de los gobiernos de Uribe. Como una coincidencia. Así como el meme. Pero volvamos al meme. O chiste o caricatura con veneno. Las reacciones no se hicieron esperar. Veamos algunas de ellas. Este es el trino de Lorena Murcia, víctima de las FARC y reclutada cuando era apenas una niña. Señores JEP Colombia, ¿sabían que en Colombia hay 23.949 mujeres víctimas de violencia sexual, de las cuales 11.037 son víctimas de sus amigos de las FARC? Y este, el de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. ¿Qué falta hace Erwin Hoyos? Debemos unirnos para enfrentar el cinismo infame y descarado de la JEP Colombia, que oculta la verdad de los menores violados y desaparecidos, que esconde la realidad de los miles de soldados mutilados por armas no convencionales. Esto dijo en Vicky en Semana Rafael Nieto del Centro Democrático. Porque un tribunal de justicia no puede asumir por verdad lo que no ha sido probado judicialmente. Cualquier falso positivo merece reproche. Uno solo, 10, 15 o 20, los que sean, merecen reproche. No deberían haber ocurrido. Hay que perseguir, juzgar y condenar a los responsables. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera la jurisdicción especial para la paz es dar por cierta la cifra sin que haya un proceso judicial, Diego, que efectivamente llegue a una condena. Porque cuando lo hace, prejuzga. Horas después de la desafortunada y poco imparcial publicación, el trino fue borrado y apareció uno nuevo en la cuenta oficial de la JEP con este mensaje. El presidente de la JEP rechaza el contenido y el formato de un meme que se publicó hoy en nuestras redes sociales. Se ordenó consecuentemente su eliminación. La jurisdicción se manifiesta a través de autos y comunicados oficiales. Pues sí, los tribunales de justicia se comunican a través de fallos y es un pésimo antecedente lo que sucedió con el chistecito. Pero ya que se pusieron de chistosos, aquí les tenemos unas propuestas de memes por si se vuelven a poner creativos. Por ejemplo, podrían hacer uno en el que toda Colombia recuerde cuando la JEP le otorgó garantía de no extradición al narcoterrorista Jesús Santrich. Y entonces, gracias a la JEP, ese personaje horroroso se pudo posesionar como congresista de Colombia. Tenía fielmente los deberes del cargo, juro. Y ahora anda amenazando desde el presidente Iván Duque para abajo a periodistas y a los colombianos. Cierto que no es chistoso. O que tenemos en el Congreso a un senador confeso de un delito de lesa humanidad, como lo fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, aceptado por Carlos Lozada, congresista por parte de las FARC hoy comunes. Cierto que no es chistoso. Pero como les gustan los numeritos, por ejemplo, podrían hacer uno usando el mismo cerebrito, pero haciendo referencia a que hasta la fecha no hay ni un solo fallo que condene los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC. Cierto que no es chistoso. Ay, también podrían utilizar todas las cifras de las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC, según los datos del Centro de Memoria Histórica. ¿Cierto que no es chistoso? Señores de la JEP, ojalá a punta de fallos ahora no les dé por reescribir la historia y terminen borrando los horrores cometidos por las FARC en más de 60 años de conflicto. Ojalá no borren la verdad de las víctimas y les devuelvan su dignidad con justicia y reparación. Digo, para que este tribunal no termine siendo en el largo plazo como el meme. Un mal chiste. Un mal chiste.